¿Qué tal? Hoy estoy aquí en Madrid para daros unos cuantos trucos a la hora de utilizar vuestro Bicimax. Antes de salir, lo primero que tienes que saber para utilizar Bicimax es que tienes que ser abonado. Puedes elegir entre dos abonos, el abono ocasional o el abono anual. ¿Cuál es la diferencia? El precio. El abono ocasional es gratuito pero solo dura 1, 3 o 5 días. Mientras que el abono anual cuesta 25 o 15 euros pero te dura todo el año. Y eso es simplemente para acceder al servicio. Ahora os daré un truco para que el abono anual os salga más barato. Si tienes el abono ocasional, la primera media hora te costará 2 euros. Mientras que si tienes el abono anual, la primera media hora son solo 50 centímetros. Pero te puede salir más barato. Pues aquí, desde uno de los sitios más bonitos de todo Madrid, os digo que para conseguir el abono tiene dos precios. Si tienes el abono de transporte o si no. ¿Qué pasa? No hace falta tener el abono de transporte cargado. Simplemente con tener la tarjeta de abono de transporte de Madrid ya aplican el precio de 15 euros. Y os preguntaréis, ¿cuánto cuesta hacerse el abono de transporte público de Madrid? Pues cuesta 4 euros. Por lo que 15 euros más 4, 19, te estás ahorrando de nada. Voy al siguiente sitio que se me va a pasar la primera media hora. Y te preguntarás, ¿cómo me puede salir el viaje por 30 céntimos? Pues utilizando la aplicación. Primero, tienes que entender que hay dos bonificaciones. 10 céntimos si coges la bicicleta en una estación que está excedentaria. Y por otra parte, 10 céntimos si dejas la bicicleta en una estación deficitaria. Es decir, si la llevas de donde hay más a donde hay menos, te darán 20 céntimos. Pues aquí en el Palacio Real tenemos tres estaciones. Una está llena, otra está a mitad y otra está vacía. Así que voy a ir a dejarla a la vacía. Vamos y ahora os enseño otro truco. Que aunque la estación no esté deficitaria, podéis llevar 10 céntimos de descuento. Y la verdad que yendo por aquí, por el medio de la Gran Vía, podríamos hablar del modelo Madrid y el modelo de ciudades como Valencia o bueno, muchas de las otras ciudades de carril bici. El día que resuelva ese debate, cierro este canal, de verdad. Es un debate muy complejo. ¡Que me voy! En este caso daba igual porque la estoy dejando en una estación deficitaria. Y las bonificaciones de deficitaria y reserva no son acumulables. Pero ¿qué pasa? Si tú reservas en qué estación vas a dejar la bicicleta, te aplican un bono de 10 céntimos. Lo que hago muchas veces es, no sé a qué estación voy a ir. Por ejemplo, aquí que dije, bueno, la dejo en el Palacio Real, bueno, mejor me doy un paseo hasta Plaza España. En la misma Plaza España voy a reservar anclaje. De manera que, gracias por utilizar bici más, has cerrado un viaje en la estación 116B por un importe de 40 céntimos. Pues oye, 10 céntimos, 10 céntimos, hormiguita, hormiguita, estás ahorrando. Y pues bueno, otro truco que tenéis que saber es que si encontráis que el sillín está así, es que la bicicleta, pues algo le pasa. Es un símbolo que hay entre gente que utiliza el bici más, que yo descubrí hace poco. Antes decía, va, será algún vándalo que dejó el sillín dado la vuelta. No, es una señal para que digas, mira, pasa esa bicicleta porque algo le va a fallar. Pero vamos, a un sitio más tranquilo y en el que pueda encontrar quizás algo de luz. Y os digo, pues mi experiencia utilizando bici más. No es mucho tiempo, pero sí que son unos cuantos viajes. Pues aquí en el túnel de Plaza España he visto a gente de movilidad multando y yo les he preguntado, oye, ¿las bicicletas pueden ir por ahí? Poder no puede, pero no te voy a multar. Y me lo han dicho en varias ocasiones. Quería hacer como un poco una valoración de Bicimaz. Yo utilizo Bicimaz pues cuando vengo a Madrid, ya no estoy viviendo en Madrid, pero aún así a poco que la uses te compensa hacerte el abono. Pues porque el trayecto que acabo de hacer ahora simplemente para grabar este vídeo han sido 40 céntimos, mientras que si tuviese el abono ocasional, aparte de que tendría que estar renovándolo, hubiesen sido 1.90, de 40 céntimos a 1.90. Yo la utilizo para moverme por el centro, aún así ya está en sitios fuera de la M30. En cuanto a la valoración general, aunque estuve durante los gobiernos de Carmena, no la utilicé, no utilicé Bicimaz cuando se estrenó. Lo vengo utilizando desde, pues desde enero de este año, o sea, unos seis meses. Y en estos seis meses que lo he utilizado, no he parado de escuchar críticas de que están desmantelando Bicimaz, de que Bicimaz tiene muchísimas más estaciones y bicicletas, pero los mismos trabajadores, que hay cientos de bicicletas paradas sin arreglar. Y lo cierto es que a cada bicicleta que coges cuesta encontrarse con una que realmente, oye, esta va todo bien. Viendo las bicicletas no es que estén vandalizadas, es que simplemente les falta mantenimiento y, pues bueno, les pasan por muchas manos. ¿El servicio tiene margen de mejora? Muchísimo. ¿El servicio está bien y merece la pena? Desde luego. A su favor, a favor de Bicimaz, hay que decir que tienen un muy buen servicio de atención al cliente. Llamas al 010 y al momento la primera preocupación es, te desanclo esta bicicleta, tú te vas y cuando llegues a tu destino tendrás la incidencia resuelta. Responden bastante bien en cuanto hay un cobro que, oye, no me ha dejado reservar, mandas una incidencia por la aplicación y enseguida lo resuelven. Todo lo que está haciendo mal, falta de mantenimiento, bicicletas en mal estado, lo solucionan y lo subsanan en el momento que hay una incidencia, te dan la razón, te intentas solucionarlo lo antes posible. En general yo estoy contento, me parece, de las mejores alternativas. Ni quiero entrar a comparar con aplicaciones como Bolt y aplicaciones de alquiler de bicicletas o patinetes, porque tengo aquí estos trastos privados ocupando los aparcabicis públicos. Quería ver cuánto costaba tanto Limes como Goy como Beard, pues cuesta desbloquearlo un euro. Y después cada minuto 15 céntimos. Creo que tengo Bolt, voy a buscar Bolt. Te cuesta desbloquearlo cero, no sé si es porque es el primer viaje, y cada minuto 21 céntimos. Es que madre mía. En fin, nos vamos de aquí, de esta basura. Bidimad es un servicio público bueno, necesario para la ciudad, económico y que va tirando. Sería una pena que alguien se atreviese a desmantelarlo. Bueno, pues por aquí me despido ya. Espero que estos consejos os hayan ayudado a ahorrar centimito a centimito, que yo ahora lo pienso y digo, los primeros viajes los estaba pagando a 40 céntimos. Te puede salir por 30 céntimos el viaje. Y otro truco que se me olvidaba decirte, lo tienes por quedarte hasta el final del vídeo. Si tú llegas a tu estación y resulta que está llena, si marcas en la aplicación una incidencia de que tu estación de destino estaba completa, te dan 10 minutos más para que puedas dejar la bicicleta en la estación más cercana. Así que, guay. No vas a tener que pagar esos 50 céntimos más porque, por favor, si vas a hacer un trayecto de más de media hora, ancla la bici y la vuelves a desanclar. Coméntame si conocías estos trucos, si me puedes dar algún truco más. Y nada, decirte que yo en bici, por supuesto.